Hola, mi nombre es Jennifer Acevedo Méndez y soy estudiante universitaria. Yo decidí estudiar inglés ya que como una estudiante de la carrera de ciencias de la salud, hay que estarse actualizando día con día y muchos de esos salen en artículos científicos, libros, y la mayoría son en inglés, entonces ya se vuelve no una opción sino una necesidad. También para la especialidad ya es algo que usted debe saber para comunicarse, para hablar, para leer, entonces siento yo que hoy en día es algo ya que usted necesita saber. Los cursos del Centro Cultural de Idiomas me parecen una muy buena manera para que usted aprenda el idioma, ya que debido al método que utilizan no solamente se enfocan en lo teórico, sino también lo hacen muy dinámico, sobre todo con la plataforma virtual, que a usted lo hacen es ser constante para aprenderse el lenguaje y eso es lo que se hace falta para que usted no pierda el interés de semana con semana. Yo sí recomiendo el Centro Cultural de Idiomas ya que no solamente abarca muy buenos profesores, sino también que se integra súper bien con los libros que utiliza. Aprovecha el tiempo en casa para aprender inglés online y únete a la comunidad CCI.